Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con información de hoy Claudio Pizarro ganó todos los golazos para el equipo verde en el partido Werder Bremen vs Atlas Demenhorst por la primera ronda de la Copa Alemana que se disputó en Western Stadium Claudio Pizarro ingresó en el minuto 65 en reemplazo de Osaka y 3 minutos después anotó un quinto gol de Werder Bremen con un toque en el borde del área chica En el minuto 74 Claudio Pizarro hizo gala de toda su capacidad de definición tras sacarse a un jugador con un relojito sensacional y consiguió rematar y sellar la volea Claudio Pizarro sumó sus dos primeros goles oficiales en la temporada 2019-2020 con el Werder Bremen que finalmente se impuso 6-1 al Atlas Demenhorst y avanzó en la segunda ronda de la Copa Alemana Bueno muchachos denle like al video, suscríbanse al canal y cuídense, chao